Ya me dijo el doctor muy en serio que de kilos ya estoy pasadito No más grasa ni azúcar ni harina ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa ni azúcar ni harina ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol entre cientos el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te grise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón pero ahorita nada de su cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comerón Y hoy te me pones un muño mi gordito No, muchas gracias pero no que el doctor ya me ordenó que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Es que me sube el colesterol mamacita Es que me sube el colesterol mi chaparrita Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi postundita Es que me sube el colesterol El colesterol en trescientos, el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te grise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de su cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comerón Y hoy te me pones un muño mi gordito No, muchas gracias pero no que el doctor ya me ordenó que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Es que me sube el colesterol mamacita Es que me sube el colesterol mi chaparrita Es que me sube el colesterol mi postundita Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi postundita 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 Es que me sube el colesterol mi postundita